Bueno, pues aquí está retrato número 3, un lápiz sobre papel encolado a tabla de 90x90. Es la segunda propuesta para este proyecto de compartir nuestros procesos. Como veis, se trata de un lápiz sobre papel encolado a tabla única y exclusivamente. Al principio es un procedimiento de la manera más clásica, construyendo el volumen poco a poco. Me gusta, como en el caso del óleo, crear lo antes posible un entorno en el que esté todo más o menos valorado y a partir de ahí empezar a levantar y a construir las partes que más me interesan. Entonces, únicamente es un rayado a la forma tradicional, como podéis ver, y luego sombreado e ir creando los volúmenes y las texturas. Y lo que tiene en particular, lo que yo creo que puede ser interesante para alguien, si lo creo oportuno, es que después de un comentario que nos hizo Antonio López en uno de sus cursos, he incorporado una serie de aguadas que están formadas por agua, obviamente, en un 80-90% y el otro 10-20% cola, cola de carpintero, bien disuelto. Y se dan unas aguadas que lo que hacen es crear unas texturas, por un lado, muy interesantes. Y además, como podéis ver aquí, estoy quitando con un papel con agua, estoy quitando parte de esa cola que he dado y sacamos unos efectos muy interesantes de blanco. Entonces, por un lado, creas unas texturas y por otro lado, además, al fijar, porque tiene cola, puedes trabajar sobre esa aguada que has dado y así incrementar el nivel de negro del papel. De todas formas, el problema de los negros en los dibujos, lo sabemos todos, es que queremos ir más allá y no lo conseguimos. Por eso, para conseguirlo, para pasar de ese gris que crean los lápices de grafito, como podéis ver aquí, lo que hice fue cubrir el dibujo con fijativo. Como el fijativo se disuelve con alcohol, eso es lo que estoy chorreando directamente ahí. Después de haberle dado el fijativo a toda la superficie del cuadro, trabajo, igual que había hecho antes con el agua, para quitar partes del agua con cola, ahora con el alcohol quito partes de ese fijativo que había aplicado, como podéis ver aquí. Entonces, se crean unas texturas muy interesantes, a la vez que se puede aumentar considerablemente el tono de negro del papel, que es muy interesante. Entonces, como veis aquí, crean unos mundos de texturas sobre los que luego, por supuesto, se puede, y es lo que hago a continuación, entrar otra vez con los lápices. Con lo cual, el proceso de dibujo se convierte más en un juego de quitar y poner, quitar y poner, más que en un recorrido unidireccional de construir a base de rayados la imagen que yo quiero y ya está. Aquí, como veis, se crean en la parte del cuello o de la sombra de la mandíbula, se crean unas texturas muy interesantes, que alcanzan unos negros muy intensos, y esto es única y exclusivamente lápiz Faber-Castell verde de los de toda la vida sobre el papel. No tiene nada más. Eso sí, luego tiene las aguadas y esto. Entonces, estas son las texturas que se consiguen y estoy empezando a probar esto del alcohol la primera vez que lo hago. Entonces, es una propuesta, pero a la vez está abierta a que todos os animéis a probarlo y a ver qué conseguimos entre todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y hasta pronto.